Villahermosa, Tabasco a 19 de junio. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Bri Verde Panal, a diputado local por Distrito 9, César Rojas Ravelo, recorrió elegido José María Pino Suárez, por la orilla del río Carrizal, comprometiéndose a ser un gestor permanente para que se tengan mejores servicios públicos. En su caminata casa por casa, en donde fue recibido con calidez por las familias del centro de la capital tabasqueña, Rojas Ravelo se paró a dialogar con las señoras que se acercaban a él para respaldarlo en su busca por una curul en el poder legislativo local.